Bueno, Damaris, wow, ok, enorme wow, estamos en los tiempos más extraordinariamente difíciles, sin duda, pero eso no debe derrotar en ningún momento, de ninguna manera, así que cuando le damos la vuelta al sol, como tú le diste hoy, ¿qué hacemos? Yo no sé, yo sé lo que yo hago, y lo que yo hago es declararme el día de Damaris, y como siempre, yo espero que tú puedas bregar con eso, también espero que los que vean el video breguen con eso también. Bien, así que desde la ciudad de Boston te quiero enviar lo mejor, y espero que dentro de las circunstancias te la puedas disfrutar lo más que puedas. Ahora, por supuesto, es importante estar saludable todo el tiempo, y en estos días, por razones obvias, estamos más pendientes, así que con esto lo que te quiero decir es que yo espero que nos la tengas, y si la tienes, nos la compartas. Así que feliz cumpleaños y feliz mes de Damaris, y como decimos acá, cheers to you, y como decimos allá en el mundo latino, felicidades que está pronto, y a punto aparte, mantén el buen trabajo que estás haciendo. Nos hace falta, nos hace falta, estás en las líneas, front lines, las líneas del frente, perdón, es mi traducción pésima, pero estás haciendo el trabajo necesario, ok, síguelo y mucho apoyo para ti.